Muy buenas a todos, soy Handok Y vamos a continuar aquí Super Marieland 2 6 Golden Coins Aquí pone un 5, no sé muy bien por qué Pero bueno, esto lo tenemos hecho Se nos ha quedado un nivel por hacer aquí Pero da bastante igual Porque ya tenemos la moneda Yo pensaba que se escuchaba fuertísimo Y no ¿Qué es esto? Hay la Virgen Ay no, que me estoy equivocando De botón Vale, no pasa nada Ah, vale, eso es lo que estaba haciendo yo con la ¿Ve? Puedo ver el mapa Vamos aquí arriba Venga La verdad es que no me acuerdo de la mitad de cosas Vale Ponchen, ponchen Vale, vale No puedo No es volar Bueno, hasta que lo sueltas A partir de que lo sueltas ya puedes planear un poco No, no, no Ah, pues sí que puedes En realidad Pues me daba la impresión de que no ¿Eh? Ponchín Ponchín, pun Ponchín Esto te lo puedes pasar rápido ¿Eh? Volando Sí, aquí puedo reaccionar un poco Porque hay burbujas Ponchín, pun Ponchín Ponchín Es que este juego me gusta mucho Porque es que lo jugué mucho Cuando era niño, tío En la Game Boy Ponchín, pun Ponchín Ponchín Ojo Esto me viene bien Anda, fíjate tú Si puedo pegar pelotazos también Desde aquí Vale Ponchín, pun Ponchín ¡No! ¡Ostras! ¡No! Justo aquí, tío Súper injusto esto Que tengo el bonus ahí No puedo llegar sin la burbuja Fíjate tú, ¿eh? No Vale Joder, no estaba tan lejos, ¿no? Vale Y ya, eso No veo nada Vale No estaba tan lejos la burbuja Aquí está, vale ¿Por aquí qué hay? Un montón de rica nada Vale Bien Jefe ¿Por qué no sueltas? ¿Qué está subiendo la burbuja? ¿Qué ha avanzado algo? Oye, que no suelta burbujas ya Pero bueno ¿Por qué me odia tanto este juego? Ponchín 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 Pues no hay bonus aquí Es lo que hay No sé por qué no ponen esto en la En la consola virtual esta de De la Switch Juegos de Game Boy, tío De estos antiguos A mí me molaría un montón, ¿eh? O sea, yo Yo me jugaría una barbaridad de juegos Vale Pues no puedo ir por arriba, así que No sé por qué no lo hacen, la verdad ¿What? ¿Por qué ha salido aquí? Ah, que no puedo entrar a lo mejor ahí La verdad es que no tengo idea Pero me han devuelto aquí Vale ¿Qué más sitios tenemos por aquí? Mira ¿Esto qué? ¡Joder! Pues no da miedo Venga, va para allá Ponchín Ponchín, ponchín No lo cojas Ay, Dios Tengo que Tengo que acostumbrarme a guardármelos, ¿eh? Nunca me los guardo Joder Esto no Esto sí que es una subida grande, tú ¿Por ahí no hay nada? No No, ¿verdad? No Vale Vámonos Mola un montón la música, tío A ver, ¿puedo darle este ahí? Ahí está Vale Cuidado, cuidado, cuidado Uy, Dios ¿Puedo subir por aquí? Sí Uy, es que miedo me está dando todo, ¿eh? En general Ahí llegó, sí Se está ralentizando el juego, ¿eh? O sea, poca broma Vale Ostras Madre mía Para darle al Checkpoint aquí Ponchín, ponchín Ponchín, ponchín Claro, pero Tengo miedo de dejarme cosas ¿Algo? Ponchín, ponchín ¿Qué es eso? Tío, un tornillo ¿Por qué no paráis de cambiármelos? Es que no entiendo nada Ole Ponchín, ponchín Porochín, ponponchín Ponponchín Jeje Ahí va ¿Y cómo voy a ir yo? Pues ya sabes cómo Vale Espera Ahí estamos Joder Va a llegar aquí, ¿eh? Espérate Que esto va a ser Más interesante todavía Vale Hombre, es que mira Las monedacas que hay Esto parece un bonus Todo secreto o algo, ¿no? No, ¿eh? Cuánta moneda Vale 551 tenemos, ¿eh? Pero hay uno de los De las tuberías esas Oh, una vida ¡No! Y se marchó Espérate Aquí Vale, nada mal Ponchín, poronchín A ver Ponponponchín Ponchín, poronponchín Ponchín, ponponchín Vamos Que soy muy tonto Tío, ya me sale mal Ponchín, ponchín, ponchín Ponponchín Ponponchín Vale Vamos No toques eso Porque Si lo tocas te vas para abajo Pero vamos Pero volado Ponponchín, ponchín, ponchín Ponchín, ponchín No Uff Ostras, por aquí no sé yo, ¿eh? ¡Vámonos! Vale Ponchín, ponchín Ponponchín ¿Ves? Y tienes que tener esto Si no aquí no puedes tocarlo Prácticamente ¡Ole! Ponchín, ponchín Vidaca No sé cuántas tengo ya Ponchín, ponchín, ponchín Vale Y ahora estoy en sus En sus ¡Aján! Estoy en una zona un poco delicada Ahora mismo, ¿eh? De aquí del Mario este gigante Ponchín ¡Pue! Vale Ostras A ver cómo hago yo esto Ponchín, ponchín ¡No! Pero esto lo puedo traspasar Sí Lo bueno es que aquí puedo avanzar a lo loco Pero, hombre, no bajes Desgraciado Chico Ahí está ¡No! ¡Mmm! Es que aquí Es que si tocas algo con este poder ¿Ves? Yo estoy manteniendo lo pulsado ahora, ¿eh? Pues estás todo el rato saltando Está bastante bueno Ponchín, ponchín Estoy pasando Cagando leches por aquí ¡Oh! Pon, ponchín Pon, ponchín Pon, ponchín Pon, ponchín Pon, ponchín Pon, ponchín No sé dónde voy, tío ¡Toma! Vámonos Tengo una vida Pon, chín Pon, chín Es que no me atrevo a darle a la velocidad Para volar aquí a toda leche ¿Por qué hay osos? Es que es un juego súper raro, ¿eh? O sea Ya lo estáis viendo Pero es bastante raro, tío Y la verdad es que mola mucho Al menos a mí me gusta mucho Estaba pensando ¿Puedo saltar encima de eso? Mejor no jugármela, ¿no? Eh Bueno, eso es un poco meh Realmente Aquí hay un monstruo Y todo aquí Aquí no sé lo que hay Hombre, es que me está gustando esto O sea Estoy avanzando rápido con esto Ponchín, ponchín, ponchín Pon, ponchín Pon, ponchín Pon, ponchín Pon, ponchín ¡Ole! Fíjate tú Con este poder vale la pena, ¿eh? Oh, no Ya estamos con esto Dale aquí Vale Hay veces que se para Con el razón La otra vez nos pasó Y de otras que no No lo entiendo ¿Por qué? Ah, la lengua Claro que sí Pon, ponchín ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Eso es ilegal Vale O sea, que de juguetes va la cosa Vale, y tú vas a... O sea, te desvías cada vez así Todo el rato Ahora para abajo ¡Uy, no! Que explota Joder, tío ¡Qué miedo me da esto! Ponchín Parece una versión rap Es una cosa muy extraña Pon, ponchín, ponchín Muy buena esa Podrías apartarte La próxima, la verdad Uy, uy, uy Que no quiero obligarte Pero podrías Podrías apartarte Cuando vaya a flotar Cuando vaya a explotar Cuando te vayan a disparar ¡Cuidado! Ponchín Pon, ponchín Ponchín Mira, son soldaditos De estos de plomos A ver, hay nada Vale Por aquí sí que... ¡Ah, necesito fuego! Bueno Pues unas monedacas, oye Es que ahí necesito fuego Sí o sí Me cago en nada Oye, ¿y con este bicho ¿Ahora qué hago? ¡No! O sea, esto tiene muy mala leche, ¿eh? ¡Me cago en la mano! ¡Corre! ¡No! Tío, es que todo tiene... Me puedo mover un poco Vale, puedo saltar Vale Esto es muy extraño Ok ¿Y aquí qué hay? ¡No! ¡Más balas! Pon Pon, pon, pon ¡Buff! Sí, pero aquí... Es que, claro, ahí como... ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? Pon, pon, pon Vale Por un chin Por un chin Por un chin Por un chin ¡Pam, pam, pam! Vale Estoy jodido ahora mismo, ¿eh? Ahí estamos No, no te vayas, ¿eh? Vale A ver Ya estamos con los bichos estos asquerosos Por ahí no hay camino ¿En serio? ¡Uh! Ha desaparecido ¡No! Vale, vale Pero es que subes ahora aquí Vale ¡Joder, macho! Pon, chin, pon Son las típicas, imagina, estas de gancho, ¿eh? Todo esto ¿Es tan simple como esperar? No Vale Fácil Muy fácil Dame vidas Dame vida ¡No! ¡Que se me va! ¡Se me ha ido, tío! Me cago en la mano Toma El cabezón ¡Uy! ¡Esto es Lego! Te, te, te ¡Uy, uy! ¿Qué es eso? Por un pon, chin, chin Pon, chin, por un chin Vale, con cuidadito ¡Cómo mola, eh! Es que es súper raro este juego, tío Dentro de la saga Mario es súper extraño Por un chin, pon, chin, pon, chin, por un chin Vale Por un chin, por un chin, chin No sé cuál será el mejor camino, no tengo ni idea, ¿eh? Por aquí hay bichos Pues digo yo que habrá una recompensa o algo Pon, chin, pon, pon, chin Deja eso ahí Pon, chin, chin ¡Uepa! ¡Ey! Cuidado ¡No! ¡Se ralentiza! Pon, chin, pon, chin ¡Ey! Joder Venga, esta vez por abajo Si no hay nada O sea, daba igual abajo o arriba Pon, chin, pon, chin, chin Aquí ya tienen previsto que vayas a morir unas cuantas veces, ¿eh? Por lo que veo ¿Qué es eso? Uy, me ha dado muchas monedas, pero... No sé cuántas exactamente Me ha dado bastantes, ¿eh? Pero no sé cuántas Me cago en... Debería haberlo visto más Me ha dado varias decenas, creo O una decena Vale, vámonos ¡Hostia! Pues no sois feos ¡La Virgen! Vale Chachi Vale, Chachi ¡Corre, corre, corre! ¡Joder! ¡Qué tensión! Vale ¿Tú qué haces? Esto pega saltos grandes, ¿eh? Y ojo ahora ¡No! ¡No! Pon, vale Ya está Creo que era más fácil así Que con bolas de fuego, ¿eh? Me parece a mí ¿Esta dónde va? Vale Segunda monedaca Vale Vale, pues Vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Yo me lo estoy gozando, ¿eh? Me voy a dejar un super like si queréis más Esto ha sido todo y ya está Chao Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!